Música Sentado frente a un frío en navideño A mí me abre el regalo que tú me habías mandado Con la emoción que se siente en esas cosas Y con tristeza que te habían equivocado El nombre de tu amante favorito Tenía bien claro en un solo perfume Se recordaban que los tiempos eran amantes Y que el regalo era por aniversario Música 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 Cuántas las goces de fin de año hayan salado, ya me habré ido con mi pena y le dirán te. Esas dos iubas que me dabas entre el sol, ya no las quiero si las guardas a tu amante.